Ya estamos de vuelta aquí este domingo en Sabingo, acompañándonos a todo el país. Sí, y ahora ha llegado el momento de nuestros queridos huacitos viajeros, que en esta oportunidad fueron a... vamos a ver a nuestro mapa. ¿Dónde está? ¿Tenemos mapa? Aquí en la región del Maule, mira. Mira. Así se despliega nuestro mapa para mostrarnos hasta dónde llegaron a aventurarse nuestros huacitos a Constitución. Mira, Constitución, estamos, parece conectado. Vamos a ver si funciona nuestro satélite con ellos, conectado. Ahí, mira, a ver, movamos, movamos el satélite. Ahí sí, para conectarnos con los huacitos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí están los chiquillos! ¡Hola, hola! ¡Llegó el satélite! ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, huacitos! ¡Muy bien! Estamos aquí esperándolos. Viste aquí con sus historias. ¡Qué bueno, oiga! ¿Saben qué? Hoy día queremos mostrarles una tradición, pero súper importante y ya casi perdida, oiga. En Constitución, pues claro que sí, los constructores de Ribera. Y sí, y no solo eso, oiga, una sorpresa con uno de estos muy que le llaman, una vueltecita que nos dimos por ahí. Vamos a ver el programa entonces, güey. ¡Vamos, vamos! Vamos entonces. Mira, ahí está. Este desafío con los huacitos, viste. ¡Don Pelluco! ¡Hola, vieganchito! ¿Cómo le va, yo? ¡Bienazo, oiga! Oiga, ¿quién me citó usted? Aquí, po, cancha. Constitución. ¿Y para qué sería yo? Para conocer a los constructores de Ribera. ¿Cómo es eso? Los constructores de Ribera son los que hacían los faluchos maulinos, poño, en las embarcaciones. ¿Y eso tiene que ver con la historia de Constitución? La historia de Constitución, está hecha en aquel río de la navegable antes y de aquí sellar los botes hasta Siloé, po. Ya, pues vamos a conocernos. Partimos al tiro nomás. Oiga, don Pelluco, ¿y aquí dice usted que están esos hermanos que se deben de preguntar ya o no? ¿De dónde tengo que opinar? Al tiro. Al tiro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo le va, caballero? Mire, como nos pillamos aquí. Sí, porque está preparando ya la fuerza, ya. ¿Sabes que nosotros andamos buscando unos constructores de Ribera? Claro, sí, porque están hacia allá, donde es el sector. Se creen que es muy bueno, chaca, muy bien, ¿eh? Va a ser muy fácil encontrarlo, porque donde pregunte hacia allá, los van a encontrar. Oiga, ¿y usted se dedica a las longanizas? Bueno, claro, la verdad es que esto es nuestro, una canicería artesanal chica y trabajamos el vacuno y el cerro y el pollo. Ah, ¿y por eso tiene dos colores? Claro, es el pollito. Ah, longanizas de pollo. Claro. Y después pudimos probarla. Pero para eso estamos vestidos. Uy, a veces se preparan, vamos a conocer cómo se llama. Vamos, por este sector. Por este lado, ya. Permiso, buenos días, buenos días. Por aquí, permiso. Por aquí, la verdad que nos pillaron de casualidad justo con los productos para empezar a molerlo. ¿Puros filetes? Puros filetes, nada de grasa, pura carnesidad. Don Guido, ¿y hace cuántos años que se dedica usted a este tipo de... Bueno, la verdad que esto es de familia. Nosotros llevamos ya unos 35 años a este producto. Ah, diablo, o sea, hay tradición aquí. Claro, sí, pues. Y justo llegaron ustedes, en realidad, y nos van a ver el proceso de que lo vamos a moler enseguida. Cuando aquí se muele, nosotros le echamos el aliño, se revuelve, y a continuación está mi mamá y que no hace tierra. Hace el trabajo completo. Hace el trabajo completo. ¿Hay algún secreto aquí o no? La señora. El aliño es la patrona ahí. ¿La patrona? Ah, cómo está. Un segundo, señora. ¿Usted es la señorita que se maneja aquí con...? Sí, yo soy. Oiga, y usted tanto le trabaja ahí aliñando como le va a ir aquí a caña o caña. Esto yo se lo aprendí a mi madre, de pa' de cáncer. Ya, o sea, hay generación. ¿Quiere aquí ya...? Hay generación. ¿Quiere aquí ya...? ¿El macho...? Ah, ¿él es el macho? Sí, el macho, sí. ¿Quiere aquí ya...? Ah, ahí atrás, ahí atrás, señor. ¡Alquí, hoy! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Uuuu! ¡Mira, un peñuco! ¡Oiga, esa es buena esa! Oiga, ya estoy que meto la mano, señorita. Con permiso, ¿ah? Muchas gracias, pues. ¡Mira, un peñuco! ¡Cante, señor! ¡Uuuu! ¿Qué le parece, cañón? ¡Oiga, es increíble, señor! ¿Qué pasó, don Guido? Sanita, ¿cierto? ¡Sanita! ¡Oiga, y cabrota! Don Guido, pero... ¿Por qué no nos endilga? ¿Para dónde es que tenemos que ir? ¿Para los constructores de Rivera, señor? ¿Aquí en la Rivera, al río Amable? ¿Hay que irse por el río, entonces? Por el río, el río, se van a llegar. Donde pregunto, me van a dar los datos. Ya, pues, don Guido, muchas gracias, ¿no? Por su atención y por endilgarlo, señora. Mucho gusto. Cuando guste, además. ¡Dos prosperos! ¿Ah? Ya, pues, vamos. Si tenemos que buscar a los constructores, pues... Ya, vamos a buscar a los constructores. ¡Los vimos! ¡Ya, lo digo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, era un pumpero, eh! ¡Ese es uno! Ahora sí que estamos perdidos, don Peyuco. Gancho, la verdad, que simio. Estamos perdidos, ¿no? Pero, mire, tiene un caballero, ¿eh? ¡Ah, caballero! Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienen? ¡Qué bueno encontrado! Oiga, ¿sabes qué? Vienen, vienen averiados los dos, ¿ah? No sé de dónde venimos. ¿Sabes lo que pasa? Que andamos buscando a unos constructores de Rivera, de los faluchos maulinos en Constitución. Pero por aquí, naqui, ve, pues, mi viejo. No, andan, totalmente, fueron para el otro lado. Tienen que volverse por donde mismo vinieron. Por el medio de las runas hacia allá, hacia el sur. ¿Y por qué no lo llevo yo hoy hacia allá? ¿Quieren que lo lleven? ¿A dónde está? ¿Qué bonito, señor? Sí, porque estamos haciendo turismo en estas máquinas. Recorremos las dunas, hacemos unas aventuras de paseo y también de velocidad. No los voy a ir a dejar hasta allá, pero los puedo encaminar. ¿Qué les parece? Oiga, muy agradecido. ¿Cuál es su nombre? Eduardo, Eduardo Correa, de Maule Sorprendente. Fuerte la chupaya, señor, agárrese de aquí. ¿Y cómo dijo que la mantiene? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué la muñeca! ¡Qué sufrir a la vez, señor! ¡Mire! ¡Aaah! 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 ¡Dale que nos deje aquí, no más, don Pumperio! ¡Hasta aquí en un año! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! ¡Anda con calzoncillos limpios! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto, señor! Bueno, que les vaya bien. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, macho! ¿Cuándo me manda otra perdida, señor? ¡Aaah! Don Pelluco, ¿sabe qué? ¿Y por qué no preguntamos mejor, para no seguirlos perdiendo? Bueno, ya, pocanchito, que... Miren, aquí dice el restaurante La Tranquera. Vamos a preguntar a qué... Oye, marinera, vale. Vamos a preguntar... ¡No! ¡Con mayor razón! ¡Buen día! Aquí hay gente, Don Pelluco, ¿no? ¿Cómo estás? Feliz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás, señor? Bien, bien. Hemos recorrido el toitito de Constitución buscando a unos famosos constructores de Ribera. Andaba un poquito perdido, realmente. Tienen que bajar ustedes dos cuadras aquí al río. Ya. Y de ahí trazan más o menos como cinco o seis cuadras hacia la Eresa. Y ahí van a tocar con los hombres. Oiga, pero ya a mí no me quedan las fuerzas. Chuta, bro. Oiga, vi que aquí tiene un... Lo que tiene afuera es un restaurante. Esto sí, porque este es un restaurante familiar de aquella Constitución. Que tiene antigüedad ya de 25 años. Oiga, ¿de dónde viene el nombre de la tranquera? De una tranquera viene del nombre de unos portones que son de campo, muy antiguo. Había una canción antigua y decía, ay, si la tranquera hablara... Oiga, no estoy cantando. Don Pelluco, que dejemos que el hombre lo cuente más. Esta es televisión desde mi suero. Eso viene... Ah, ¿del suero? Sí, yo solo... Nosotros estamos vivándonos nosotros acá. El hombre, diablo, ¿eh? No tiene un pelo todo. Con respeto, con respeto. No, sí. ¿Y cuáles son los platos típicos de acá? Bueno, la especialidad de este restaurante, que es la parrillada. La parrillada. Nosotros tenemos la variedad en marisco, mariscal caliente, pailas marinas. Y lo importante acá, que es el plato típico de la Constitución, es el pollo a la marinera. Permiso. Adelante, por favor. Hola, hola, permiso, señorita. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, pues. A él estoy suena. Y la doña es local. ¿Ella es la de la magia? Sí, es la magia. Ah, guau. Oiga, su yerno me habló maravilla usted. Ah, no le puedo creer. O sea, el hombre mateo, ¿eh? Sí, le puedo creer. Lo tiene bien adiestado, ¿eh? Sí. Me contaba el hombre que usted muchísimos años dedicada a la cocina. Sí, hartos años ya. ¿Y aquí tiene todo a la magia? Aquí tengo todo preparadito para prepararle el pollo a la marinera. A la marinera. Aquí llega la chuletita con el choricillo. Ponemos el pollito aquí. El pollito precocido ahí, ¿eh? Es bueno, esta receta es muy antigua. ¿Es como tradicional de cada comunicación, no? Sí, sí. Acá tenemos el toque. El toquecito ahí mágico. El toque. ¿Cuánto tenemos que esperar, más o menos? Unos 20 minutos, nada. ¿Cómo le va, señor? Buenos días, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Lo pillamos almorzando? Sí. Porque siempre viene para acá la tranquera. Sí, claro. Hace harto tiempo ya. Muy rico. ¿A usted se está sirviendo? Un pollo a la marinera. Oye, buen natucito, plato, medina. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Totalmente recomendable, ¿eh? Sí, recomendable. Tiene todos los sabores juntos y tiene el sabor de la casa, que es el cariño y las ganas de hacer algo rico. Oye, qué rico que hay que llegar. ¿Cómo lo hacemos aquí, señorita? ¿Por dónde partimos? Ahí con el cucharón tiene que sacar caldito. Pero saque una presa primero, con gancho, con gancho, con gancho. Ah, pero si, ¿qué crees? ¿Usted cree que yo soy abogado? ¿Qué me dice? Saque una presa. Ay, 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 mira un pilluco. Que venga la gente a Constitución. Una maravilla, oiga. Que venga la Constitución a probar este pollito, oiga. Yo el caldito está de maravilla y ahora me voy al ataque al pollo. No, si él se come de aquí para allá, a mí me deja esa presa, está muy bien. Don Pelluco, no se le ocurra a usted que preguntemos mejor, señor. Bueno, aquí a esta gente. Oiga, Saque, disculpe que la hayamos interrumpido un ratito. Lo que pasa es que yo con mi compadre llegamos aquí a Constitución en busca de los constructores, de los carpinteros de Rivera, señor. ¿Andamos bien o andamos mal? Porque andamos menos perdiores. No, aquí Jaime le puedo decir más. Andan menos perdiores. Bueno, aquí, claro, los carpinteros de Rivera están un poquito más arriba ya. ¿Y ustedes son boteros? ¿Boteros aquí? De años de circo, ¿a qué le llamo? Yo llevo como 50 años aquí en esto. ¿50 años? Claro. Mi abuelo era un botero, mi abuelo, mi papá, mis tíos, todo eso era un botero. Oiga, ¿y cada uno de ustedes tiene su embarcación? Claro. Oiga, ¿y este tremendo...? ¿Este es un catamarán, que le llaman? Sí, catamarán, aquí es el botero. Oiga, ¿usted es un chiquillo más joven, señor? Sí. ¿Usted? ¿Usted? Los últimos que están llegando ahora. ¿De los boteros nuevos? De nuevo. De nuevo. El renuevo. Oiga. Los 12 años. ¿Y usted ubica dónde quedan los carpinteros de Rivera, señor? Sí, pues aquí, todos los boteros aquí saben dónde también arreglaban sus embarcaciones antiguamente, porque antes eran embarcaciones de pura madera. ¿Y usted no los podría endilgar para allá para no andar más perdidos? A nado los llevamos. Chuta, no, ahí le entraba, ahí sí que le entraba a la boca a mi compadre, ahí estamos malos. ¿Ustedes dicen que a nado capaz que mi compadre me pesque de flotador y me tire al agua? ¿Ustedes nomás un pelluco? Aquí, río arriba, este es el río Maule, el río más bonito del país. Ya, éjale. De la perla del Maule, Constitución. De Constitución, la perla del Maule. Oiga, se llama Tarraga, juniores. A remo ahora, no, po. A remo. A remo. A remo, te. ¿Harta esa historia entonces, chiquillo, en este río? No, en este río hay cualquier historia. Antes no había puente, no había balsa. Toda la gente que venía de ese lado de Putú, había que pasarle un bote para acá. Porque esa gente venía con sus negocios para acá. Traía el huevo, traía el queso. Y en la tarde, había que pasarle un pollo otra vez. Hay veces que el río, cuando llovía mucho, el río crecía mucho. Llegaba al borde de la calle ahí. Tiene gallo remando y llevábamos la gente para el otro lado. Los faluchos, maulinos, los primeros embarcaciones, eso era más, jodido, todavía. Claro, no, es que esa gente hacía aquí los que trabajaban en carpintería riera. Ellos hacían los faluchos y de ahí los cargaban con madera. Los cargaban con madera y ahí salían por la barra, para allá, y se los llevaban para el norte, para Arica, para el Perú. Aquí ya nos asignaron de hacer los paluchos pauleros. Acá están. Y aquí los plantaban al agua, se los llevaban a la barra afuera, le iban a entrar a la helicción. ¡Hola, hola! Ahí está. Don Mario, usted, Don Mario. A mí me culpan. ¡Ah, está libre! Por fin lo he encontrado, cachito. Oye, ¿usted es el constructor de Ribera? Los dos, ustedes. Muchísimas gracias por el viaje, señor. Que Dios se lo pague, porque yo no tengo nada sencillo. ¿Ya? Me conformo con el beso que me dio ahí. ¡Ah, no, eh! Salió un millón. ¡Víjate! ¡Por fin los he encontrado! ¡Uno! ¡No me hizo gusto! Don Mario. ¿Don Wilson? Don Wilson. ¡Uy, con mucho gusto! ¿Pero ustedes partieron construyendo embarcaciones? Construyendo embarcaciones. Del 2000 hacia abajo se construyeron altas lanches aquí. En toda la Ribera había familias que construían acá. ¿Y ustedes también? ¿Esta tradición familiar? Tradición familiar, sí. Oiga, dicen que de estos astilleros alguna vez salieron los faluchos maulinos también. Sí, sí, sí. Aquí salieron los faluchos. ¿Todos así aquí? Todos así aquí. ¿Y estos botes están todos en reparación aquí o no? Sí, po. Algunos están en reparación. ¿Ese es mío? ¿El vikingo? Es el vikingo. ¿Y también es paturismo? Paturismo. Ahora, con el asunto de los incendios, nos tuvo una muy buena la cosa. Claro, bueno. Esas cosas... ¿Complicados? Complicados. ¿Y para llegar con esto ya del agua hasta aquí, chiquillo? Se monta arriba estos carros que ya se ven aquí, que van montados en línea y se arrastran con un guinche que está más arriba ya. El norte delantero y el trasero. Aquí arriba siempre es robole. El robole maluplino era antiguamente. Ya. Ahora ya no ya. De aquí a la mitad viene el cipré y el fondo trae un poco de... de cualito. ¿Esto arriba es la línea de flotación por arriba? La línea de flotación. Eso. Aquí ya lo estábamos limpiando. Está empezando la limpieza aquí. Claro, claro. Y aquí le pasan con... Con un olor. Se va limpiando y se van saliendo las colchones que van saliendo. Aquí es la costura aquí, ¿eh? Ah, ahí está la unión. Claro, ¿eh? Y aquí está la policía, aquí antes. ¿Cuántos se llevaron a reparar esto? Un poco más de un mes. ¿Más de un mes? Eché los dos, sí. ¿Ustedes dos, no? Los dos, no. Porque ya no hay más gente más atrás que ven. Imagínense que aquí mismo no limpian, no es helado, es húmedo. Y en el verano a la calor, uno trabaja listo en pereo, así que no. No hay techo, no hay nada. Y cuando llegue, bueno, aquí no voy a quedar igual, no va a estar aquí. Porque a usted le hacen a la pelea por mantener viva una tradición. Exactamente. Aquí ha leído la pena con la gente. Ha leído la pena con la gente. Oye, el Siquillo, ¿ustedes se han reunido con gente que se dedique a hacer esto de otras regiones? Sí. Para antes del terremoto que hubo acá, para el 2009, hicimos un intercambio de cultura con un continente africano, de Mozambique. ¿Costa África? Vinieron unos Mozambiques, desde Mozambique vinieron para acá tres. Y así que estuvieron un medio aprendiendo porque ellos no conocían la técnica de coser la madera. Para firmar estas tablas, en las ligazones que le llevan las cuadernas, llegan claritas de cobre. Y aquí van, después van remachadas por dentro con una colilla, está otra persona por dentro, remachándolos por dentro. Y eso no se ve, poño. No se ve nada. No, no. Imagínense que una embarcación esta tiene más de 5.000 a 6.000 clavos. ¿Para cuándo uno está remachando y el otro no me vea a mí? No me vea. Claro, ¿cómo sabe? Entonces yo voy a poder, cuando él termina ya, el de adentro para acá me hace así y así. Se terminó, está en esto. Va al otro. La clave para comunicar. Ya, y el otro de adentro está golpe, golpe, golpe y de repente va a terminar la de. Y sigue arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se han ido adaptando ustedes después de haber sido pura madera? Hay que ir innovando, hay que ir innovando un poco. Ha costado un poco de innovar porque a nosotros nos gusta más la madera. Pero igual lo hemos matido un poco en el fierro y en la fibra de vidrio por lo mismo, para poder tener trabajo. Si no, esto cada día. Si no se muere, claro. Se está muriendo cada día más. Sí, había una cantidad de... Aquí todas las familias realmente tenían su oficio de trabajar en las lanchas. La verdad que yo no me queda más que agradecerle, chiquillo, de habernos recibido, de haber podido mostrarle a la gente en su casa esta tradición que ustedes mantienen viva, señor, de constructores, de riberas. Bueno, hoy día las reparaciones. Y ser lo último valiente, señor, en esto yo lo felicito. Me voy, pero orgulloso de haber conocido gente como ustedes, señor. Y agradecido a ustedes por demostrarnos el oficio de nosotros, que no muera. Ojalá que no muera porque alguien más siga la tradición. Vamos, pillo, coño. Chavo. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. En Zabingo, lo vimos. Chau, chau. Oye, Caro, qué importante es compartir esta tradición de los constructores de Rivera que se está perdiendo porque ahora con tanta industrialización uno compra la lancha, ¿viste? Y además el recorrido hermoso que hicieron por Constitución. Comieron rico una vez más. Me encantan realmente las aventuras de nuestros huacitos. Les quiero mandar un beso gigante y decirles que estoy esperando, ansiosa, a ver con qué nos sorprenden la semana que viene. Siempre lo pasan bien, buscan tradiciones, comida, gastronomía local. ¡Uy, César, mira! ¿Qué está haciendo? Mira quién llegó. ¿Qué está haciendo? Uy, esta vez al fin no nos dejó plantada. Perdóname. De verdad, le quiero pedir perdón porque yo lo eché. Mucho de menos. Déjame arrasar. Te extrañamos, Jaime. Sí, y yo lo extrañé mucho más a ustedes dos, pues chiquillos. Pero por eso quise reivindicarme y fuimos a Recoleta a buscar los mejores sándwiches de la zona como siempre Sabingo sabe, ¿no es cierto? Qué rico. Cuéntanos qué es esto. Ya les voy a contar. Primero fuimos al Tamadre, que esto está en la vega central. Aquí me regalaron un gorrito tan bonito con lo que ven. La gente es el Tamadre. Tamadre, Sandro. Tamadre. Tamadre, es como decir, como están grandes, ¿cachai? Y también fuimos a este, que se llama Suculenta, que tiene una sorpresa. ¿Qué? Una sorpresilla. Que son sándwiches 100% veganos. ¿Vegano? Así es. Y cuando digo veganos, no me refiero a vegetarianos. Digo veganos. O sea, 0% animal. ¿Qué les parece, chiquillos? Buenísimo. Oye, ¿podemos probar algo? No, 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 mira, prefiero que primero vean la nota y vean de lo que estoy hablando y después vamos a probar. Yo me voy a alejar, yo me voy a alejar porque si no voy a tener que picante. Voy a esperar aquí. Voy a alejar, mira. Muy buenas tardes, queridas familias a bingo. En el mapa sanguchero de hoy nos encontramos acá, en la comuna de Recoleta, para conocer dos maravillosas sangucherías. Por un lado, tenemos una que se caracteriza por dar generosas cantidades de carne en cada una de sus preparaciones. Un sándwich de chancho caramelizado con repollo de medio kilo. ¿What? Y por otro lado, tenemos una completamente vegana. ¿Un sándwich de lomito vegano? ¿What? ¿Quieren saber cómo me va en esta épica aventura de sabores? Pues bueno, acompáñenme. Y bueno amigos, me encuentro en plena Vega Central para conocer nuestra primera picada llamada Tamadre. Que ya, sintiendo esa aromita, está que me dio hambre. Así que ¿quieren conocerlo? Pues bueno, ya saben lo que hay que hacer. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Tamadre. Uy, muchísimas gracias. Mira, te voy a hacer al tiro una pregunta. ¿Por qué se llama Tamadre? Tamadre porque estábamos buscando un nombre criollo. Ya. Que nos identificara, que identificara al chileno. Y bueno, la típica palabra, la típica frase del chileno. Tamadre. Y uno viene para acá. Tamadre que está rico. Yo quiero presentar a las estrellas de Tamadre. Alberto y Ronald. ¿Qué significa trabajar acá en la Vega para ustedes? Para mí trabajar en la Vega es trabajar en el corazón de Santiago. ¿Con quién nos va a sorprender tu idea? Te voy a sorprender con las estrellas de Tamadre. A ver, ¿cuáles son las estrellas? Las estrellas, la reina, la chascona. La chascona. La chascona. La chascona. 500 gramos de proteína. Oye, qué buena técnica sí también, que hidraten la carne con un caldito de algo. Exactamente. Pan chabata, italiano con aceite de oliva. Pan chabata, sí. Ya había escuchado alguna vez sobre este pan. Y una pregunta, ¿cuál es el secreto que tienen acá las mechadas? Que de tanto que me han hablado, que son tan buenas. ¿Por qué? ¿Tenemos algún secreto? Cocción lenta. Cocción lenta. Cocción lenta y producto de primera calidad. Y a la salsa. La salsa. ¡Oh, esto que se ve rico! ¡Chico, chico, chico, chico! Campaneamos. Y nos vamos para la mesa de trabajo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Au! Ella solo tiene un ingrediente que no es frío, que son los pepinillos que le dan ese toque ácido. Todavía falta, todavía falta. No te ha desesperes, ya va. ¿Corona? ¿O lo coronó yo? No, ¿lo puedo coronar? Claro, por supuesto. A tu gusto. ¡Qué belleza, qué belleza! Bueno, sí, pan tostado, arriba. Y su tapita. Y tenemos la chascona. Y bueno, chicos, ya tenemos nuestro primer sándwich, la chascona. Y ahora vamos al segundo, entonces. ¿Con cuál nos vas a sorprender? Vamos a preparar ahora el tapuerco. Ya, buenísimo. Entonces partamos. Pero tengo un problemita. No, ¿qué pasó ahora? Me falta repollo. ¡No! Pero no puede ser. ¿Y entonces vamos a comprarlo? Vamos a comprarlo nomás. Estamos en la vega. Ya, pues vamos entonces. ¿Todo rico? Y llegamos donde nuestro casero. Que no se le olvide el quillaje. Aquí está el buen repollo. Más que el colesterol o súbalo. Por lo menos, mucho barato. Solo por hoy estamos trabajando para usted con la mejor lechuga. ¿Qué desea, señor? Mira, nosotros venimos a buscar un repollo, pero queremos que sea un repollo ya. Esto sí. Toma. Bueno, aquí le voy a pasar al compañero que es el que sabe los ingredientes. ¿Qué opináis tú? ¿Está bien? ¿Está bueno el repollo? Sí. Muchas gracias. Chao. Bueno, aquí ya llevamos nuestro repollito. Para ahora sí. ¿Qué pesa, qué pesa? Oigan, ¿se han dado cuenta que acá en la vida cada vez que uno grita algo, alguien te responde? Como por ejemplo, ¿dónde está rica la berenjera? ¡La berenjera! Ahí está. Vamos a llevar ajicito para el tapuerco, porque el tapuerco lleva ajicito. Muchas gracias, pasaste. Chao. Ya. Uy, qué bien. Listo, ya estamos con los guantes nuevos y ahora se viene a picar el repollo. El repollo es fundamental en esta preparación, ya que es el que aporta frescura al sandita puerco. Repollo listo, vamos por la preparación. ¿Está bien ahí? Sí, está bien, perfecto. ¿Y el chanchito va para él? El chanchito. Aquí está nuestro chanchito caramelizado. Agri, dulce. Agri, dulce. ¿Y esta salsa qué es? Es barbecue. Ah, y esta es barbecue. Entonces le ponemos acá arriba. Exacto. Generoso, sin miedo. Igual. Y la tapita. Perfecto. Vamos a poner ensalada, col es lao. ¿Y por qué se dice col es lao? Porque es una ensalada inglesa, ese es el nombre. Col es repollo. El toque especial de la casa, ají verde. Hay que cortar. ¿Tú o yo? No, yo puedo, jefe, yo puedo. ¿Qué? Gracias. Lo hice, lo hice. Muchas gracias, muchas gracias. Y acá tenemos nuestro segundo sándwich tapuerto. ¿Qué le parece el chanchito chiquillo? Resparte al equipo de la madre. Bienvenido. Gracias. Ya caí, me llegó el momento de la verdad. Así que con parte de nuestro equipo y familia tamadre. Somos una familia. Somos una familia. Vamos con la tachascona. Buenísimo. Está bueno. ¿Qué está mal? Está bueno. Está bueno, no, de verdad. Y pasamos al tapuerco. Este yo creo que me va a costar un poco menos comerlo, ¿ah? Voy a terminar como chanchito y ya. Bueno, podemos comer todos juntos también, chiquillos. No puedo decir que le hace honor a su nombre. Realmente es una hamburguesa, no, una hamburguesa. Un sándwich que te deja chanchito. Que el cerdo haya tenido el barbecue y se salsa como agridulce. Es ya sublime, ¿eh? Chascona me dejó. Esa es la reina y usted es el rey. Y como soy hombre, me gusta más la reina. Y bueno amigos, ya estamos en nuestra segunda picada llamada suculenta acá en plena calle de Montevideo, donde su especialidad son los sándwiches veganos. Qué gusto te estábamos esperando. Muchas gracias. Oye, los pillé pololeando. Sé que ustedes son pareja, ¿no es cierto? Sí, matrimonio. Matrimonio ya. El nombre del local, ¿por qué se le ocurrió suculenta? A él se le ocurrió. Sí. Queríamos englobar cómo presentamos los sándwiches, el sabor y además que nos gustan mucho las plantitas, las suculentas. Y una cosa, ¿cómo nace esta idea de hacer sándwiches veganos, pero que son en realidad sándwiches tradicionales, ¿no? La idea era que los veganos tengan el gusto de poderse comer los sándwiches tradicionales chilenos, pero sin la culpa, en realidad. Eso es. Nuestro amigo y compañero Moisés. Moisés, el que abrió las aguas. Sí. Exactamente. ¿Cómo estaba Moisés? Que en este caso ahora abre el aceite, no es que el agua, ¿no? Ya, Jaime, aquí están todos los sándwichitos realizados, elige el que tú quieras y lo vamos a probar al tiro. Yo quiero ese, el lomito completo. Lomito completo. Nosotros usamos un producto que se llama seitan y que está hecho de gluten. Se aglutina y genera una especie de masita. ¿Se te fijan? Esto es común. Y también tenemos los churrascos. Que te cuelga el seitan. La gracia de este seitan es que tiene casi o más o menos las mismas proteínas que tiene un trozo de carne del mismo peso. Ya, ¿entonces partamos? Mira, nosotros tenemos un pancito que está hecho con masa madre. Es un pan con alta hidratación, está 24 horas fermentando y lo hacemos con masa madre. Oye, ¿y cuesta cortarlo? Es como más chiclosito el pan. Ah, claro. Te fijas, esos son los alveolos del pan que te demuestran que el pan tuvo bastante tiempo fermentando. Y lo vamos a poner a torcer. Estirar unas lonchitas de lomito. Y bueno, jefe, yo creo que ya están casi listas en día. Está listas ya. ¿Están listas? Sí, están perfectas. Nada tiene ni un pelito animal. Leche de soya, aceite, un poquito de ajo. ¡La, la, la! Muy bien. Tiene los sabores ácidos del chucrut, de la americana, el tomate fresquito. Todo se compra todos los días en la vega. Lo tapamos y lo que hacemos siempre es colocar su chuchiquito. Y ahí tiene tu churrasquito completo. Ese de ahí me llamó muchísimo la atención. ¿Cuál? Filete no fish. Exactamente. Ese es un no pescadito. Ahora usted le va a echar huevo. En realidad, no huevo. Pero, para, para, para. Tú dices que esto es huevo. Esto es un reemplazante del huevo. Una mezcla de almidones que reemplaza la textura y va a quedar igual que la consistencia del huevo. Ahora vamos a sacar del refrigerador una lonjita de tofu. Es un queso o un quesillo hecho de leche de soya. Solamente marinado con salsa de soya. Toma un trocito de tofu. Lo vas a poner ahí perfecto. Miren, por favor, acá como se hace un roñito. Lo pasas por el batido y luego lo empanizas en el pan. El alga nori lo que le entrega es una crujiencia y una consistencia. Y de verdad es lo que le da, mientras pasa el tofu, el sabor a pescado. Uy, qué adurito, ¿eh? Tiene como hasta los siete pescados. Y ahora le vamos a colocar el filete. Está calientito. Oh, miren, miren. Este pescadito es la piel y esto es como el pescadito. Y ahora a cuchillo lleve el sándwich. Con toda cara. Voy a poner ahí. ¡Suágate! Jefa, mire cómo me quedó mi plato. Mire. Perfecto. Lo hice yo solo. Muy bien. No, no, se va a llevar. Y bueno, ya estamos en el momento de la verdad. ¿Por cuál debería partir, según ustedes? Según yo, por el lomito. Por el lomito, ya. Por el lomito. Qué chorre de la mayor. Realmente mataron el prejuicio de que no pueda saber la carne. Es como carne. Y aparte que lo rico de esto es que, bueno, la sinergia entre el chocrú, el tomate, la carne vegana. Gustavo, buenísimo. Con cariño y sin culpa. Claro. Y ahora vamos con el no fish. Este sí que me tiene así cachugo. Ojalá. Tiene buena mandíbula. Sí, así. La pequeña. Esta me encantó más que la anterior. Parece pescado. No le tenía tanta fe. Es la historia de nuestra vida. Con el nori. ¿Para dónde va esta locura? ¿Dónde está locura? Pero, por suerte, tuvo buen puerto. A toda la gente que no es vegana, los dejo recomendadísimos porque, de verdad, no es que esto sea algo parecido a la carne. De repente, es mejor chiquillo. Y acá, con mis dos nuevos padres veganos, me despido y los dejo invitadísimos a Recoleta a probar los mejores sándwiches acá en nuestra ruta sándwichera. ¿O no? Sí. Acá estamos. ¿Y qué les pareció, chiquillos, la nota que les tenía, la hamburguesita, los sándwiches? Sí, hablando de tú mismo, porque estamos felices aquí comiéndonos papas fritas. No, si te digo, estás comiéndote ahí todas las papas fritas con merquén. Pero, ¿saben qué? ¿Ustedes saben que yo tengo aquí el premio a la mejor hamburguesa del fin de semana? ¿Cuál es? Así que les voy a contar cuál es y es... Están todos buenísimos, por si acaso igual. No, sí lo sé. Pero este es el no fish. ¡Ay, no fish! El ganador, el no pescado. ¿De qué es? Es soya envuelta en panko que les juro por Dios santo que tiene el mismo sabor a un pescado frito. ¿En serio? ¿Lo quieres probar, por favor, César? A ver. Cuéntanos si es real o no. A ver. ¿Qué pasa? Con lo que yo vi tiene tofu ese. Es de tofu, por eso les digo. Pero ellos lo alinean tan bien que les queda exquisito y parece que le da pescado. Oye, ¿es necesario solo mirarlo o se puede comer? No, se puede probar, por favor, para que me sigan invitando y no me dejen en la casa. Oye, que esta hora tú llegas justo a la hora que uno le da como ese, como algo rico después del almuerzo. Es como una cosita. A mí me da pena porque a la gente se le rompe la hiel cuando ve tantos mis notas con los sándwiches. Es como los perros. Oye, de verdad, Jaime, me sorprendiste, pero están todos buenos. Están todos ricos y yo espero que nunca más nos dejes plantar con la semana pasada. Así que la próxima te esperamos con nuevos datos y con nuevos sándwiches así o bueno. Así va a ser, chiquillos. No se preocupen que voy a estar acá siempre con las mejores picadas. Vamos y volvemos. Vamos, ¿eh? Ya volvemos. Ya, pero cariño, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Excelente. Sscrellita.